Segundo diván del día, en este caso terapia de pareja. Bienvenida, Julieta Pali y Roberto Peña. ¡Eso! ¡Qué lindos! Hola, Juli. ¿Cómo van? Hola. ¿Cómo están? Hola, chiquita. Muy bien, qué lindo vernos. Gracias. Previos al estreno, ¿eh? Sí, re. Sí. Muy emocionados. Entre el show. Entre vos y show. Entre vos y yo. Me gusta. Productora, la señora. ¿Y qué productora? ¿Y qué productora? ¿Vamos a tomar asiento? Qué bueno. Qué bueno esto, ¿no? De, digo, mezclar el amor, la pasión y el laburo también. Está bueno, está bueno. ¿Ya cuánto hace que están juntos, Robert? Casi ya cuatro años. Mira cómo pasa el tiempo. Hermosos. Es su carita, le brillan los ojos. Hermosos. No es menor. Cuatro años. Sí. Se conocieron laburando. Nos conocimos laburando. Fue en una comedia que nos tocó hacer juntos cuatro colas y un funeral. Yo era una de las colas. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Sí, sí. Mejor que ser funerales. Sí, sí, totalmente. El funeral era... Y fue así a primera vista, fue... Yo te digo la verdad, cuando nos conocimos, él estaba con su familia, todavía con su pareja, sus hijos, obvio, todo. Y nos hicimos muy amigos. Yo soy media varonera, tengo amigos varones. Entonces me hice más amiga del grupito de hombres de la obra. Y así empecé a conocerlo. En realidad empezamos siendo amigos. Es interesante cuando una relación empieza así, ¿no? Digo, también te conocés, como después a lo mejor decís, uy, le conté tal cosa o tal otra, o sé tal, ¿no? También a veces juego un poco en contra. Sí, sí. Tal cual. Pero está bueno. Pero en su momento la verdad que era muy así, era disfrutar la amistad muchísimo. Vimos con él, con Pato, este... Patito Carré. Pato Carré, no me salía, perdón. Y nada, éramos muy amigos. Y bueno, después trabajamos juntos porque él me dirigió en mi unipersonal también. Trabajamos juntos en una radio. La vida pasó, él se separó y nos encontramos. Bien. Y ahí nos encontramos. Ay, es lindo. Y ya cuatro años están conviviendo. Estamos conviviendo. Ella está experimentando también este hecho de ser mamá de... Claro, de tus hijos. Tres chicos ya. ¿Cuántos? ¿Tenés tres? Yo tengo tres. Es Carolina, que es la mayor, que tiene 22 años hoy. Santino, que tiene 8 y Abru de 11 ya. Es increíble lo grande. Que también, viste, es todo un tema cuando empiezas a salir con alguien que tiene hijos, también vincularte con esos chicos, conocerlos. Más desde mi historia. Porque yo vengo de una historia muy diferente, viste, ¿no? Era una familia numerosa ni nada de eso. Y él, sus padres y él y sus hijos, todo es familia, familia, familia. Él, son pro familia todos ellos, hermoso. Sí. Pero bueno, a mí no me tocó todo eso. Entonces, es como que era muy fuerte al principio. Ver que él es padre. Porque él es padre antes que ser humano, más o menos. Es impresionante, posta. Entonces, como que era fuerte. Pero está bueno. Yo creo que estoy haciendo un hardware con sus hijos. Bien. Real. Intensivo. Re-intensivo. Sí, re-intensivo. ¿Hubo alguno que tuviste que conquistar más? La más grande. Y a la nena la tuve que conquistar más. Sí, a ver qué pasa eso. A la nena. Es obsede de losas del papá. Santi es él. Santi es él, en chiquitito. Y me comió el corazón, así. Pero a Arup nos tuvimos que conquistar mutuamente y hoy nos conquistamos. Qué bueno. Hay mensaje, en este caso, de los dos más pequeños para ti, Robert. A ver. Muy bien, vamos a escucharlo. Abril y Santino. Hola, quiero hacer una denuncia para mi papá, porque es muy lindo, es muy bueno, cocina rico y me gusta la casa. Por persona que conocemos, nos vemos mucho. ¿Quieres algo más para decir? Sí, que no me interrumpas. Ok. Y lo quiero agradecer también por hacerme reír mucho y hacerme doler la paz. ¡Chau! Un amor a Abril, Santino divino. Son unos amores. Cocina bien, dijo, cocina rico. Gracias a Dios, yo no. Así que re bien. Él nos cocina a todos. A mí me gusta mucho el tema de ayudar también en el tema de las tareas del hogar, ¿viste? Me gusta cocinar, me gusta estar atento, involucrarme. Me lavo los platos, digo, estoy en eso y hacemos un lindo equipo. Para mí funciona de esa manera, me parece que en la familia y de hecho a los chicos también trato de marcárselos desde ese lugar. A ellos les toca ser felices primero que nada y después ocuparse de sus cosas, del cole, de tener medianamente ordenadito el cuarto y así las cosas van fluyendo. Así que está bueno desde ese lado. Sí, y aparte bueno, también de ensamblar una familia también es complicado, ¿no? Pero con amor y comprensión. La besa a Juli y la... Sí, la re veo. ¿Les das ganas de tener a lo mejor un hijo más? Sí, re. Está bueno. Sí, pasa que para mí yo siempre digo que está bien, está mal decir eso, pero como que nos encontramos tarde, pienso a veces, porque ya soy grande, o sea, tendría que tener un hijito ahora. Sí. Y bueno. Bueno, pues háganlo, claro. Bueno, es decir, perdón, no sería el horario, pero... Es como que quiero vivir tantas cosas todavía que digo, bueno, yo ya veo lo que es tener hijos, ya lo estoy viviendo, o sea, es hermosísimo y maravilloso, pero es sumamente intenso, o sea, es mucha demanda, entonces digo, no sé, quiero vivir un par de cosas más. Está bien, digamos, no hay ni un modelo ni que esté bien ni mal, es lo que les guste a los dos y lo que vayan construyendo los dos, ¿no? Viste cuando sentís también que querés que de alguna manera que fluya con la vida misma, o sea, que se dé desde el amor que nos tenemos y nos pasa que tenemos ganas los dos, pero también nos pasa que en una noche compartiendo un vino decimos, mirá, esto por ahí no lo podríamos hacer. Claro, exacto, y sí. Es un todo, pero... Pero bueno. Se basa un poco de todo. Y la cuestión de trabajar, bueno, ya bien trabajó juntos varias oportunidades, dirigiéndola, compartiendo cartel, y ahora, ¿cómo surge la idea de armar esta...? Y yo se lo pedí. ¿Vos le pedís a ella? Yo se lo pedí, sí. De hecho, ya veníamos en mi shows haciendo laburos por el interior y demás, donde ella siempre, tanto compartiendo arriba como abajo del escenario en todo el armado y todo lo que tenía que ver con lo técnico, con estar atenta a que no faltara nada. Sí. Y ha hecho un laburo tan maravilloso y vi la capacidad y la veo a ella también porque opina, porque está, porque... Bueno, una familia de artistas también. Inclusive en mi trabajo, claro. Igual podría ser un queso también. ¿Eh? Podría haber sido un queso igual. Pero no, pero no, no, lo trae, lo trae, olvidate, la sangre es innato y tiene una forma y una firmeza y un decir que a mí me asombra y admira. O sea, te entregás, te entregás, está bueno admirar también. Somos muy distintos trabajando, entonces está bueno también eso. Hay una denuncia para vos, no sé si esto está bueno. Mica, Mica tiene algo para decir. Mica Vázquez. Mica tiene esto para decir. A ver, Mica. Me preguntan si tenés algún TOC. Bueno, chicos, sí, tiene un montón de TOC. Le voy a contar alguno que no te exponga mucho. Por ejemplo, si le hago un café, yo se lo revuelvo y si llego a chupar la cuchara, le da un asco. Hay como ciertas cosas que le dan muchísimo asco y que a mí cero. Y ella se me queda mirando como... ¿Chupaste la cuchara? Ella, por ejemplo, no sé, agarra el queso o el dulce y uno, ¿qué hace? Se unta la galletita, la tostada, lo que sea y chupás el resto. Bueno, ella no. Le da muchísimo asco. Algo que nunca voy a entender. Igual te amo, amiga. Un beso, amica. Qué linda que es. O sea, tenés una cuestión con... Mirá, te digo la verdad. Con Mica compartimos giras. O sea, tipo, Mica era todo. Dale, bueno, hay que hacer pis, dale. Con la puerta abierta, dale. Y yo, cerrá la puerta, hace esto. Son más reservadas, son más cuidadosas. Pero ella me hizo como así rápidamente, dale, hay que hacerlo. Y los hijos de él. Imagínate, no chupés una cuchara. O sea, yo era como escondidas con los hijos de él. No me lo sacan. No, pero aparte, yo soy muy Homero. La verdad, soy Homero Simpson en casa. Trato de llevarlo bien, pero ella parecía que tiene un llamador. No sé, digo, no voy a contar algo, pero... Ya lo dijiste, sí. Bueno, uno tiene... ¿Querés tirarte un gas? Sí, pero... Estás, perdón, ¿no? Sí. Pero estás en tu casa. Y yo digo, ¿cómo hago? Y hago, ¿a qué lugar voy? Hay un baño. Voy al baño, ¿no? Sí. Pero en camino al baño, por ahí, digo, bueno... Ya está, no hay nadie. Ya está bien, un Luis, un Pedro, un Pablo. Y digo, bueno... Sí. Y atrás, ¿quién llega? Díate ella. Ella, le digo, pero mi amor... No es quien llega, uno vive. No es momento para. Uno está viviendo, ¿no? No, y yo no ando haciendo esas cosas, Mendele. Tipo, anda a tu lugar. Claro. Hacelo a donde te hagan. Andate al balcón, no sé. Ponele. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. No está mal el balcón. Sí, todo bien. Pero, ¿cómo fueron los espacios? ¿Consiguieron un lugar en común o uno fue a la casa del otro? Ah, fue un caos. De todo hicimos. Claro, porque eso también hay que adaptarse. Pasamos por todo. Yo primero me instalé en su casa, después me desinstalé, me fui a la mía de nuevo. Después alquilamos un lugar, después me fui de nuevo. Y después dijimos, bueno, ok, alquilamos un lugar copado, grande, porque los hijos de él viven la mitad del tiempo. Claro, estás en espacio cuando los chicos van a tu casa, a la casa de los dos. La mitad del tiempo con la mamá y la mitad con nosotros. Así que ahí elegimos una casa copada y ahora estamos todos instalados cómodamente. Bien, ya está todo bien. Sí, sí. Todo de todo. Y que cada uno tiene los platos por donde quiera. Juli, ¿cómo anda la situación familiar? ¿Cómo está tu papá? Bien. Bien. Yo qué sé. Yo estoy en paz, yo estoy tranquila, yo estoy bien. Como dije el otro día, ellos se enojan todo el tiempo por todo. Pero bueno, no sé. Claro. Te excede. Sí, exacto. ¿Viste? Yo no estoy ahí en esa. ¿Y esta relación la podés compartir con ellos o no? Nunca. Como te dije antes, como Robert es pro familia, él quiere siempre todo, ¿viste? Y quiere que seamos la familia Ingalls, que no somos ni vamos a ser nunca. Ella se enoja conmigo. Mucho, porque... Claro, porque vos empujás para eso. Yo empujo y empujo y vengo y digo, ¿por qué? No, he mandado mensajitos y dale. O mando yo por atrás, entonces digo, trato a veces tampoco respetar. Arma cumpleaños, que no va. En una, por suerte, se dio cuenta antes, le estaba armando un cumpleaños donde iba a lograr que se juntaran todos, ¿no? Arma el papá, los dos hermanos y demás. No, no es mi deseo. No, lo entendió. Desarmá todo el cumpleaños este de mierda que me estás armando. Fue así, ¿eh? Fue así. Sí, sí, fue más o menos. Tengo ganas de ver a nadie, que eso, Franco Bañato. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Sí, fue más o menos, más o menos. Y yo, oh, bueno. No, 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 el chat se ha ido del grupo. Parece que se suspendió, luego les explico. Se ha ido del grupo. No, no me cuesta todo eso. Yo estoy bien, yo estoy tranquila. También eso es como, es importante, digo, saber vos qué querés y hasta dónde estuviste dispuesta a dar. Me parece que también fue tu momento, tu tiempo y ahora elegís esto. Total. No está mal, no hay que exigirse otra cosa. No, fue mucho tiempo también, ¿viste? O sea, no es que son dos añitos que uno está, no, son una vida casi. Entonces está bueno cuando uno elige y se da cuenta que es lo que le hace bien. Y yo también tratar de explicarle a él, no solo con mis palabras, sino con los hechos que él fue viendo a través de todos estos años, de que las cosas son de una manera y que a mí me hacen bien algunas y otras no. Entonces ese cumpleaños patético que le dije, desarmame todo ya, porque no quiero esto. Y está viniendo Carmen, no sé. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto con el auto, tengo la torta en la mano. No sé. ¿Qué hago? Tenlo en cuenta, qué sé yo. No, pero bueno, es cuestión de conocerse, ¿viste? De ir conociéndonos. Y con tu mamá buena onda. Sí, la mejor. Un amor. Es mi suegra preferida. Él le dice eso. No, le mando un beso enorme. Es un amor, una mujer que nada, entra y ya queda zen. Qué gracia. Espléndida, espléndida y zen. Sí, sí, sí. Y los padres de él también. Sí. Que está en Uruguay. Les mando un beso enorme a toda la gente de Uruguay, de Minas. Un beso enorme a todos. Hermoso, que ya iremos dentro de poquito a pescar por ahí también. Me encanta, tomámonos mates. Y el estreno, pero antes se viene el estreno. Antes se viene el estreno. 5 de julio, entre vos y yo. La verdad que yo estoy feliz, orgulloso de lo que estamos armando. Es un espectáculo hecho con muchísimo amor, pero mucho respeto por el público. Van a ver homenajes a grandes de ayer y de hoy. Hoy pasamos por Tato, por Minguito, por Calabró, por Olmedo, Carlitos. Hay un Chaplin en el medio también. Hay un montón. Y esto va a ser en el Picadilly. En el Picadilly, el 5 de julio, a partir de las 23.15, todos los viernes de julio y de agosto. Programón, me encanta. Viernes es ahora, perfecto. Tenemos la dirección, que también es un lujo para nosotros, de Leandro Angelo y Lorena Ligi, que saben muchísimo. Son los que hemos venido trabajando en las últimas revistas en Mar del Plata. Y gracias a ellos, bueno, ganamos el premio Estrella de Mar a Mejor Revista. Y el año pasado, yo también a Mejor Labor Cómica. O sea que hay que hacerlo valer un poquito y empezar a caminar esta calle corriente. Ahí estaremos entonces. Gracias, chicos, por haber venido. Un placer vernos. Este aplauso para los dos. Este aplauso para vos. Mañana, dos y media, estamos acá esperándote. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!